cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena y cuando es la hora 20 le estamos dando la bienvenida al universo de tele oyentes que siguen esta síntesis de noticias a través de las distintas prestaciones denominadas cadena 9 y también le damos la bienvenida muy buenas tardes candela edward la voz que va guiando cada suceso informativo muy buenas tardes para vos también gustavo muy buen martes para todos como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por radio máximo 89.9 o nos pueden buscar en nuestras redes sociales que son instagram youtube twitter y facebook donde publicamos hechos relevantes para 9 de julio y sus alrededores y por el otro lado les recordamos que el loto plus está presentando esta síntesis de noticias la otra manera de ganar apostando a la buena suerte y recordamos que hoy es san valentín esto significa que es el día de los enamorados exactamente es el día de los enamorados del amor y la amistad es una jornada donde el amor toma protagonismo y se expresa de mil maneras tal cual candela así que nosotros vamos a saludar a todos aquellos que están celebrando precisamente el amor si bien la vida de san valentín le da nacimiento a esta fecha es la manera de poder expresarlo teniendo un día por aquellos que son más retraídos que son más distantes o tímidos bueno hoy lo pueden hacer de la manera que puedan y expresarse seguramente su amor y conjuntamente con ellos esto es mutuo obviamente no porque parecería ser que siempre la mujer está esperando del hombre y hoy a la luz de los sucesos esto es totalmente recíproco así que adelante en las celebraciones y vamos ya con el primer servicio que son los datos del tiempo tenemos una temperatura actual de 21 grados y una humedad de un 14 por ciento y recordemos que la máxima llegó hoy a los 33 grados gracias a dios bajó un poquito todo este agobio de las jornadas anteriores me refiero climatológicamente hablando y las noticias más destacadas comenzamos con la primera noticia la cooperativa mareno moreno en un comunicado explicó las causas del corte de luz anoche se produjo una falla en uno de los dos alimentadores principales que ingresan al centro de distribución bueno esto ocurrió cerca de las 23 30 donde un apagón seguido con una explosión también dejó sin luz a gran parte de la ciudad de 9 de julio todo se estaba concentrando en la avenida en el cruce de avenidas urquiza que es de acceso también ingreso a la ciudad de 9 de julio por la ruta 65 con otra arteria muy importante que hoy es de tierra pero cuando se pavimenta te va a llevar hasta la ruta 5 y se va a denominar arturo aria se denomina arturo aria pero falta el pavimento que es agustín álvarez y el otro muy cerquita de ahí hay tres cuadras mendoza y esta urquiza bueno trabajaron todos los operarios para dar el servicio rápidamente de la cooperativa acompañados del área de seguridad de 9 de julio de defensa civil para prestarle su asistencia para que el tránsito no esté obstruyendo esas dificultades y másime que muchos sectores estaban sin luz y conjuntamente con ellos se reparó todo en menos de dos horas pero la postal que nosotros estamos mostrando también pone al desnudo una situación bastante particular de 9 de julio lo que va seguramente va a ser un tratamiento para mediano y largo plazo cuál es el impacto visual que tiene la cantidad de cables aéreos bueno hoy las ciudades más modernas trabajan precisamente para que uno cuando mire hacia arriba vea el cielo las estrellas y no todo este cablerío que también dificulta en los trabajos por dicho sea de paso pero seguramente va a ser un tema de la cooperativa mediano y largo plazo y es una tarea para alogar a las listas que se empiezan a candidatear para gobernar la CEI Mariano Moreno a partir de la elección del 12 de marzo veremos qué es lo que va a pasar más noticias la OMIC pide tener cuidado al adquirir viviendas industrializadas es la Oficina Municipal de Información al Consumidor Nuevo Juliense donde destaca los puntos a considerar al momento de una compra bueno parecería ser que el cuento del tío también llegó a aquellos que quieren comprar una vivienda y eligen precisamente las denominadas prefabricadas o americanas alguien ha sido engañado por eso la Oficina Municipal de Información al Consumidor la OMIC resalta tener muchos recaudos hacer las averiguaciones previas de la empresa buscar por las redes sociales conjuntamente documentarse acerca de la CUID cuáles son las prestaciones específicas que están teniendo y otras para tener los cuidados respectivos y evitar ser engañados información que se dio a conocer precisamente en la jornada de este martes en otras noticias alcohol cero números en descenso durante la primera quincena de febrero el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires conocido por Jorge Donofrio reportó 46 hechos de conductores con alcohol en sangre durante la primera quincena de febrero en casi 2.300 controles bueno esto es sensiblemente inferior a lo ocurrido hace un mes atrás cuando empezaba alcohol cero a regir en la provincia de Buenos Aires comienzo del presente año y también en la segunda quincena de enero significa que aquellos que se agarraron dolores de cabeza por haber bebido indebidamente en la conducción de un volante bueno se encontraron con multas muy severas se lo contaron amigos el boca a boca bueno está haciendo que se tenga muy presente que a la hora de conducir cualquiera sea donde vayas bicicleta, moto, auto, camioneta, camión, ómnibus, lo que sea alcohol cero por otro lado sigue abierta la inscripción para el curso en la línea de manipulación de alimentos se realiza en marzo, es gratuito y está abierto a la comunidad las localidades del distrito de julio constantemente están ávidas de que se les lleve esta información específica o estas técnicas o estos cursos de manipulación de alimentos ¿por qué? porque mucha gente tiene emprendimientos de distinta naturaleza y todos terminan con alimentos sobre todo cuando son además de un emprendimiento comercial estable con un sentido de solidaridad porque están trabajando para una comisión directiva o de un club o de una sociedad de fomento y siempre se recurre a la alimentación y entonces hay que tener cuidado en todo ese manejo, en todo ese proceso bromatología que está constantemente brindando información muy puntual y específica va a brindar en marzo este curso en la línea por eso está la convocatoria abierta, libre y gratuita para todos los interesados por otro lado SEM, los rentistas deben renovar las exenciones cada año y los trámites hay que realizarlos en la oficina de robio al 921 esto queda en el primer piso tal cual Candela, hay unas partes determinadas en el centro del 9 de julio que hay que pagar el denominado estacionamiento a medido que ahora está rigiendo hasta las 2 de la tarde en el marco de la ola de calor desde las 7 de la mañana y esto hay que tener en cuenta que aquellos que viven dentro o alquilan y son los frentistas propiamente dichos bueno, hacen el trámite de exención pero cuidado, ese trámite dura un año así que todos los años hay que renovarlo porque puede estar variando la situación un nuevo inquilino o se vendió el inmueble un nuevo propietario y tiene que acreditar precisamente el vehículo que va a estar estacionando cambiando de tema, se siguen convocando a los comercios dedicados a la gastronomía a la feria del 16 de abril se pueden interesar y hacer aportes a la comunidad nuevejuliense bueno Candela, nosotros venimos insistiendo en esta convocatoria todos aquellos que llevan adelante emprendimientos gastronómicos por dos razones porque la comuna de 9 de julio ¿para qué los está convocando? para dos cosas la primera, que lleven ideas inquietudes, propuestas y la segunda, que se sumen y cuando queremos acordar vamos a estar en esta celebración del 26 de abril bueno, así que estaría bueno que se sumen a participar por otro lado, comienza la implementación de la receta electrónica bonaerense se puede utilizar a partir del martes 28 de febrero y alcanza horas sociales o prepagas bueno, ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba precisamente señalando que se venía esta receta electrónica para facilitar el desplazamiento y demás y conjuntamente con ello hoy se conocieron más detalles alcanza las obras sociales alcanza las prepagas y se va a poner en marcha puntualmente el último día hábil de este mes de febrero martes 28 para tenerlo presente en otras noticias en 7 cortes de carne se bajan los precios el gobierno nacional anunció la inclusión de este producto en el programa Precios Justos en una reducción del 30% bien, está alcanzando al asado el precio máximo que va a tener es de 1.035 pesos San Analga en 1.375 Matambre 1.310 al vacío 1.351 y a la falda 675 pesos y a la paleta 1.113 estos son los cortes también la tapa de asado con 1.035 estos son los cortes que se aprobaron anoche dado a conocer por la cartera de educación a través del propio Sergio Massa y alcanza precisamente a todo el país para frenar la inflación y fundamentalmente defender el bolsillo del consumidor y máximo en un alimento tan nutriente como es la carne y tan necesario dicho sea de paso por todo el tema de las proteínas en algún momento vamos a hacer referencia a algo relevante y significativo que pocas veces se tiene en cuenta la Argentina y por eso las neuronas de las personas que siempre se han destacado en otras partes se fue alimentando de proteína esencialmente la carne y de hace varias décadas se cambió eso bajaron a las harinas como elemento esencial en lugar de la carne bueno hoy se está buscando equilibrar precisamente esa dieta por lo que significa este alimento en el desarrollo y sobre todo de los niños exactamente entonces el frente de todos propone que 9 de julio saliera al programa de precios justos que presentó un proyecto de ordenanza para que se aplique tenga el respaldo de la comuna para el bien bueno de la comunidad como bien dijiste bueno esta ordenanza tiene varios sentidos primero un compromiso económico un compromiso político desde la municipalidad va a adherir a precios justos perdón y segundo hay pocas cadenas que están comercializando precios justos en el distrito 9 de julio puntualmente en la ciudad de 9 de julio una ordenanza de estas características de aprobarse sería un fenómeno de contagio para que otros comerciantes también pudiéndolo hacer adhieran a este al cuidado en definitiva del bolsillo que es lo que se está persiguiendo de cada consumidor por otro lado educación convocó a reuniones para el seguimiento de las obras de gas en las escuelas creemos que es un gesto de responsabilidad trabajar articuladamente con los consejos para resolver estos problemas de infraestructura estas fueron las palabras de Alberto Sileoni efectivamente en estas tareas ya empezaron los movimientos en los consejos escolares en las escuelas precisamente para ordenando los listados los nuevos alumnos preparar los establecimientos educativos porque se vienen las clases bueno y una de las cosas que está promoviendo la cartera de educación de la provincia es que a los consejos escolares completar todas esas obras de infraestructuras pendientes y entre ellas la del gas por lo que significa para el invierno y darle calor en las aulas a cada uno de los alumnos les voy a cambiar de tema porque nos vamos a ir a la región hay un hecho bastante preocupante en Chacabuco ustedes están viendo la imagen de la municipalidad de Chacabuco la justicia de Junín está investigando yo lo había adelantado cadena 9 pero hoy se han conocido sucesos mucho más relevantes ¿cuáles son? la justicia de Junín está investigando un hecho de cohecho está involucrando funcionarios de la cartera de obras públicas y conjuntamente con ellos con un proveedor se han conocido además cuando se disparó dinero primero los ingresos en este proveedor de fondos municipales y después salieron dinero de ahí para cuentas particulares de funcionarios municipales uno de ellos es el encargado del corralón y otro el titular de la cartera de obras públicas conjuntamente con ellos se conoció un audio que ahora lo van a escuchar que es altamente relevante en esta investigación de cohecho y que pone en blanco y negro situaciones que muchas veces han ocurrido en municipios de la región y también de la provincia de Buenos Aires y que a veces los esquemas políticos le han dado cierta protección y por eso no llegaron precisamente a la justicia 9 de julio no hace mucho tiempo vivió situaciones de esa naturaleza donde el único medio que estaba ventilando todo ello era este medio pero que no tenía el respaldo ni político ni institucional para llevar a la justicia precisamente las situaciones que se conocían fehacientemente y documentadas de esa situación quedaron en definitiva en la nada bueno hoy Chacabuco de la mano del frente de todos lleva adelante una investigación la justicia de Junín y escuchen este audio que es altamente relevante Cadena 9 comunicación que crece imagen y sonido en acción en internet www.cadenanueve.com Marcos ¿cómo estás? necesito que en un papel blanco me hagas tu firma así yo la puedo truchar para poder firmar el presupuesto Julio Marquito escuchá si te llegan a llamar de la municipalidad vos no tenés cuenta en el banco que te hagan por esta vez que te hagan cheques hasta que vos puedas abrir una cuenta ¿está? que te hagan cheques hasta que vos puedas abrir una cuenta en el banco Marcos fíjate si te pagaron por favor porque si no vas a tener que ir al banco ¿eh? fíjate porque ya a ciertos proveedores ya le dieron la plata decime el total que es y y ahí vemos Marquito le vamos a tener que pasar algo a Pablo y algo a mí y sacarte lo tuyo sacate 10 ahora porque falta cobrar otro resto y después te damos otros 10 Marquito me dijeron que iban a depositar 250 y depositaron 180 fijate como lo podes como lo podes transferir quedate con los 10 vos y fijate si podes pasar lo otro a la cuenta mía y a la de Pablo mitad por mitad bueno mañana seguramente te vas a retirar los 85 por con efectivo te vas a llevar o vas vos una escapadita ¿eh? hacemos así Marquito tenés el CBU de Pablo para pasarle si podés pasáselo ahora mandame captura después de eso Marcos bueno decime cuánto me depositaste a mí y la de él la vamos a ir a cobrar por ventanilla porque no quiere ¿eh? es más hincha pelota este cabezón vos cualquier cosa decíle mañana cuando te ve que te pagaron tarde y que me avisaste a esta hora ¿está? no metamos la pata en ese sentido ¿sacaste los 10 tuyos? bueno la justicia de Junín no solo tiene estos audios que habla claramente de los involucrados Marcos es el contratista que está hablando precisamente con el funcionario de la municipalidad el otro dinero tenía que ir al jefe del corralón que ya no está más dicho sea de paso y conjuntamente con ello en el informe que hoy está publicando Cadena 9 también acompaña un extracto de la cuenta bancaria que ahí están acreditados todos estos dineros a los que se hacen mención en el audio es decir es conteste el audio con la prueba papel documentada hay un escándalo sin aves mayores en Chacabuco y obviamente están los tribunales en este momento de Junín en plena investigación pero que esto puede estar no solo gravitando en toda la región sino también un llamado de atención a todas las administraciones municipales porque a veces el boca a boca cuenta de situaciones que después son difíciles de acreditar y quedan precisamente alguna mancha y esto sería muy dañino para los funcionarios que se esté hablando precisamente sin pruebas de situaciones no santas en el caso de Chacabuco hay una investigación en marcha insistimos y están estas evidencias que la justicia resolverá en definitiva cuál va a ser la decisión final y nosotros también con los datos del tiempo Candela estamos cerrando esta síntesis de hoy exactamente tenemos una temperatura actual de 21 grados una media de un 14% la máxima del día de hoy alcanzó los 33 grados y para el día de mañana vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 37 bien y bueno y con este servicio final nosotros también les decimos muchísimas gracias por acompañarnos cada día a la hora 20 fundamentalmente a todas las empresas que están auspiciando para que sea posible breves en cadena en cada día desde la hora 20 Cande que finalicen muy bien que Dios te bendiga al igual que cada uno de ustedes en sus hogares y si Dios quiere mañana en la hora 20 breves en cadena chau empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a breves en cadena loto plus otra manera de probar suerte Lucas Tortolo tu auto arranca en San Martín y Chacabuco negocios asegurados 6 Mariano Moreno la cooperativa con servicios pensados en sus asociados Banco Provincia la banca líder en la vida de los gonarenses Ruraltech confort en casillas desplazables y viviendas para el campo obras y turismo cerrajería Los Amigos Amigos de Abrir Puertas Maribel Bruno producciones fotográficas y sublimaciones creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 4551 Banco Nación líneas de créditos siempre Villarreal Viajes servicios de viajes y encomiendas Banco Galicia acompañando a cada emprendimiento Electricidad 9 de Julio también artículos de ferretería y natatorios Rurales Balinotti simplifica la labor del hombre de campo consultorios médicos corrientes profesionales con trayectorias en cada especialidad colegio de farmacéuticos de 9 de Julio eslabón importante en la cadena de la salud pública Santorini siempre presente al decidir cada viaje Telequino el cartón semanal de la diosa fortuna FIF grabado láser la otra seguridad municipalidad de 9 de Julio esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente a todos los que se suman muchas gracias saben que en cadena todo se multiplica hasta la próxima la segunda la segunda la segunda la segunda Gracias por ver el video.